Ayer le mostramos la indignante golpiza que recibió una mujer supuestamente por su esposo en el Zahualcóyotl, en el Estado de México. Los hechos ocurrieron en la colonia Vicente Villada y algunos vecinos de la zona se muestran indignados por lo que pasó. Fue el 5 de marzo a lo que me comunican los vecinos. Fue aproximadamente después de las 12 de la noche, golpearon a una mujer, aparentemente fue su novio o su pareja. Indignación provocó la agresión que sufrió una mujer, quien al parecer todavía portaba su traje de novia y es golpeada por un hombre. En un video captado por las cámaras de seguridad de una taquería, ubicada en la avenida Pantitlán, en la colonia Vicente Villada, se observa como un sujeto de camisa blanca jalonea y golpea a la mujer, con vestido blanco, cuando aparecen otros hombres para defenderla. Después de unos minutos de estar forcejeando con el muchacho y de que la están golpeando, desaparecen otros dos muchachos a ayudarle. Le golpean también al chavo que está pegándole a la muchacha, lo golpean los otros dos jóvenes. Pues mi parecer de mujer, que pues da impotencia, rabia, pues no poder ayudarla o defenderla. Coraje, tristeza, pues que venga de un ser querido, muy cercano. Eso pues no, yo creo que a nadie le agradaría eso. La agresión hacia la mujer fue condenada por los vecinos de la zona. No hay que permitir ya tanta agresión hacia la mujer, ¿no? Pues menos si se acaban de casar, pues casi es como que todo lo se desentendió, ¿no? Y está mal, está mal que la haya agredido. Lo bueno es de que hubo quien le ayudara a la mujer. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada y no hay ningún detenido. Con la información de Ángeles Velasco, Imagen.